en el carrito quiere que la lleve y la puedo llevar no es que en una moto tienen que ir en una moto en una moto obvio juela juela hasta con pelo incluido juela este que traje yo va no digas a que se le echa no digas a que se le echa y este es de la colina y este es la crema de ella de ella de cara sucia uuuh que esta mejor no este para la rigua ese no digas la gladio para que se utilizaba el quesillo vengan por favor espere denle a ustedes y despues le damos una parada esta mas rico este quesillo mira el que traje yo esta bien rico este cuarto paso lo molemos lo molemos alla esta el otro puño o van a ir a hacer lo que esta alla alla esta la besi pero solo uno para que van para que van espere 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 vamos a ver ah pues si espere para que lleven un solo guacalito sugar vos metido sos que vas a hacer y yo soy el cuarto tuve y yo se la ves y lo va a hacer allá quien te ha mandado pues niño vos metido vas allí venite aquí aquí tenes que estar que te ha mandado dulce es que para que iba a poner si no es que lo estamos haciendo por paso es que a las iban a grabar ustedes solo iban a ir a cortarlo porque no lo habíamos hecho el pedacito que habían cortado después pelándolo una de las bichas después después raspándolo las bichas después aquí y no las bichas que están cocinando como que no le dije yo va solo vayan a cortarlo porque no lo cortamos y lo danos a la princesa no le creo yo yo la veo está bien segura lo que está haciendo es que siempre yo las dos la veo bien segura en esta vida siempre hay que ser así segurísima y ser optimista que eso tiene razón que va a salir bien porque aunque no sepa uno pero lo que no sabe movimentar pues vaya vaya ustedes van a preparar a tol vaya es que queríamos hacer uno de hombri vaya unos preparando a todos los otros tortas vaya y lo tapizcamos ya tenemos nuestro lópez listo ahí lo va a borrar obvio va entonces entonces hagamos hagamos una cosa para ustedes van a hacer de que tamales entonces las bichas que hagan del atol la 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 me la 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 a pelarlo y luego otro a raspar lo que van a cortar pero tiene que ser si van a hacer otro nuevo pero primero vamos a dar un trago de leche por favor la fátima así ya toma leche va es cierto pero más que todas las monas según dijo el diablo a la norma no le gusta definitivamente no te gusta leche vaca vaya diablo ya le cargas de un nudito aquí ve así bien mostrando tu cintura que tenés así ve no mejor para que le vea más marcada jajaja la cintura hija la cintura entonces nos falta un paso chugá cual 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 ah el de la tusa vaya pero va a chavita pues este va a ser tu paso tercero el cuarto y el quinto allá moliendo ya no tienen otro lote el último era ese no también nosotros solo prestarle un ratito más pero está la tusa está la tusa solo más te va a ser hija que no es tan arruinado este camarada que de la tusa que ya tenía de la hoja que ya tiene sacado se puso enrollarla solo para hacer el mate que la va a hacer a la tusa crees que no es arruinado canales vengan tuya no tienes que hablar de frente o de lado se le saca la tusa de frente o de lado este es el paso número cuatro dale vuelta darte vuelta que salga la hoja y todo así ve Cuarto paso, se saca la tusa. Cortalo, cortalo, que hay un grave error. El tercero no puede ir. El tercero es pelarlo. Por eso. Es que vamos a hacer dos. Uno para tamales y otro para todos. Este para tamales. Ellos están poniendo cuarto paso lo que hicieron. Este es el tercero. Es que hay dos. Este el paso es este. Este el tercer paso es este. El video si está bueno. O no mencioné pasos. Es que acuérdense que ustedes van a hacer tamales. Las bichas van a hacer de ator delote. O sea que ustedes concéntrense ahorita en tamales. Tamales. Grave. Vaya, el primero de chúver está bueno. El segundo paso. El niño no, porque yo le metí el cuchillo y lo peleé. Tiene que ser este. No es así. Solo cortándole el tronquito tiene que ser el tuyo. Cortándole el tronquito. Tiene que ser cortando el tronquito. Así ve. Aquí hay uno, ve. Entonces van a repetir el de. El del sapo vamos a repetir. Ahí está el segundo. Va a correr el sapo, entonces. Va a ser el tercero, entonces. Y después hago el segundo tú. No, ve, en orden, lleva el hombre. Ahí está todo, pues. Borra todo lo demás. Allá, ve, está el tronco, ve. Y la hoja. Solo el mío no borra eso. Estos niños, va. Y mientras tanto tu ator va a estar amargo. Si se amarga va a ser culpa, mixta. Del diablo. De la juventud. Ven, de ustedes por haberse ido a hacer otras cosas, hija, que no tenían que ir a hacer. Y como segundo paso, quitarle el tronquito. No, espérate, espérate. El culito, decime. El culito. Y como segundo paso, quitarle el culito y conseguirte un cuchillo grueso. Ponerlo en algo que le dé fuerza. Y ahí te queda el segundo paso. Es que vos querés salir, bachuga. Vos querés salir con todo, mixta. Sí, sí, sí. Otro, otro, otro. Otro que sea chistoso, el sapo. Uno que sea chistoso, el sapo. Vieras como descajé yo el otro. Dale, pe. Pero aquí corticenlo todo. Cuarto paso, espérate. No, vos lo hablabas aquí. No, yo no. Tercero, el tercero. Ahí me avisaste. Yo soy la modelo. Era bonita, sí. Yo soy la modelo. Tercer paso. Tercer paso. Buscar la mazorca más gruesa. No, esto no. Aquí, esta. Se saca delicada. No, espérame, no, no. Es que no vas a buscarla. O sea, si aquel sacó solo una mazorca, vos tiene que ser desde ahí, va a empezar con la que él cortó. Sacar la hoja, ya hay un solo. Porque si de si la mazorca más gruesa y todo lo que te quede ahí, pues qué va a hacer con él. Desde el momento que le elegís. A mí se me hace, espérame, a mí se me hace que ustedes dos tienen algo, cámara. Estoy viéndolo ya rato. Mucho así juntito. Ajá, este Julito le anda vigiando los frijoles a la Fátima. Y así son las que le gusta a Julio, a Galita. Ajá, y la Fátima a él. Diablo, mira, ponete las pilas ahí, ve. Primer paso, toma ese Julio. Va a que... Va a estar igual con la serie. Va, démosle, démosle, démosle. Primer paso. Tercer paso. Va, ey, diablo, ponle mente, pues. Quítate Kevin. Quítate Kevin. Tercer paso. Quitándolo. Tercer paso. Buscar la mazorca que me dio mi compañero. No, normal, hombre. Tercer paso. Ya tenerlo en la mano ahí, ya. Ajá. Ellas hizo de mal para ser desagrado. Es la mazorca que te dio el camarada. Así que, ya. Tercer paso. Sacar la hoja, ya. Sacar la hoja. Sacar la hoja para los camaritos. No, aquí en la mano. Sacarla hoja y te pones a sacarle. Sí, es todo lo que vas a hacer. Sí, ahí es el paso. Este es un pedacito, mamá. Ay, Dios mío. Como me cuesta con este diablo. Ni yo que no puedo adaptar. Yo estoy engañando, mamá. Tercer paso. Sacar la hoja. Y eso, hermano. Solo porque ya ni modo, mamá. Probemos con alguien más, muchachos. Solo probando, hijo. Es que yo soy malo para la actuación. No, 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 no. Sí, definitivamente. No, pei. No pei más chico. Kevin vos no ha salido, va, porque tú y lo van a borrar, va. Ajá. Ajá. A dejar de, Kevin lo van a borrar. No, porque el deleste raspar. Es que yo quería morir, que están bien montado aquí. Ah, ok. Vaya. Vas a sacar la hojita. Va, Julio, dale, va, Julio. Dale, Julito, vamos, Julito. Tiene que ser chistoso. Dijo, tercer paso. Y que esté el sapo al fondo, con... no no puede contarle el tiempo que no lo voy a hacer pues está malo con la corta si vamos por paso y va numerándolo tercer paso